Vamos con la Florida La Florida El campeonato que se hace en Francia En el sur de Francia En Aslanos, Florida Florida se llama el local Esas cosas Primera batalla Batalla de verdad Semifinal, la primera semifinal Naipop contra D Dos rondas cada uno Aquí volvemos al formato de siempre Hola mamá, salgo en la tele Mi madre no ve esto Afortunadamente También os digo Afortunadamente Jamás le enseñaré lo que hago aquí Espero que mi hermana tampoco lo vea Que ella sí sabe más de tecnología Bueno, espero que mi madre sí que lo vea Ahora mamá No, está bien Vale Vamos a ver Igual se cuela un poquito de audio Ya lo sabéis Vamos a verla Vamos a ver qué es lo que pasa en la batalla Y luego hacemos analítica Va a ser un poquito más larga Porque claro Ahora es batalla Así que no me voy a liar Venga Vamos, vamos a tirar Primera demifinal Sorteo, claro Naipop Naipop contra D Espera, ¿cuál es la otra? Vino Contra Tunecino Vino contra Pac Max ¡Hostia! Para apreciar Tunecino ahí en el sorteo No sé por qué No, Tunecino no ha pasado Tunecino se ha quedado fuera Yo no tengo ni puta Vino contra Pac Max Ritmo urbano ya nadie ¡Oh lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala optimal Es es Tionez Subcampeón de la GBB alhiel De nuevo Dizo El Dep 55 Y a They sob they love Y a The show El� Focus El Ob l против Ó Superman Ahora es Tionez El organizador del campeonato de Francia Lo live stream NatRY Y ES CREM 2000 CREishops idir SORımızı WU~? OLU EF ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! 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 ¡Wish! Un clásico canadiano, bro. . . . . . . . ¡Gracias! 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 Vale ¿Tú sabes quién se la lleva? Yo sé quién se la lleva Pero os puedo decir Luego os digo mi opinión O sea, o es indiferente No sé cómo son las votaciones Pero sé quién se la lleva Para mí Vale ¿Para ti quién se la hubiera llevado? Bueno, ¿para ti quién se la lleva? Para mí Se la lleva Napalm Pero Por Por una mierda Y es Por Los 30 últimos segundos De la última ronda de Den Para mí Den Hasta los 30 últimos segundos De su última ronda Estaba por encima Pero muy por encima Luego me explico Y yo creo que Alguien Me voy a mojar De esos 5 jueces River se la va a dar a Den Yo no sé Cómo es esto River se la va a dar a Den No, pero claro Si tú sabes quién llega a la final Tú vas a saber Cuánta cantidad de jueces Bueno, más o menos Tú vas a decir por la mayoría Quién va a votar Bueno, es que claro Es que vas a hacerme spoilers ya Del resultado Da igual que Den Bueno, da igual Haz lo que quieras ¿Tú has entendido Lo que te quería transmitir? Sí, y estoy pensando Cómo solucionarlo No sé qué solucionarlo Pero ya ha dicho ¡Tú vas a ver! ¡Ulala! 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 ¡Le Jury! ¡Ay, Uri! ¡Ay, va! No, eso me has hecho Es por el... Bueno, es bien Ya sé lo que hacer No voy a mirar No voy a mirar Quién se la da a quién ¿Vale? Sí, sí, ya Vale, River se la da a Den Collab se la da a Napalm Hobbit Y Greycloud se la dan a... Y... Y Footbox se la dan a Napalm El único que vota a Den es River Ha sido unánime A Napalm Manga de hijos de puta ¡Napalm! ¡Vamos a ver si vos pláis! Manga de hijos de puta Todo va Vale, hasta por... Todo bien, todo bien Vale Le tengo aquí Se me quedan las cosas, chavales ¿Por qué? ¿Por qué yo creo Que Den en realidad No está tan lejos de Napalm Primero, en directo Napalm suena muchísimo más tocho Eso sí es cierto Pero Lleva repitiéndose Todas las rondas Todas Es una estructura Absoluta Todo lo que hace Napalm Las técnicas que hace Algunas O sea, lo del Liquid Esa movida Es desagradable, tío Es desagradable, tío O sea, hay cosas diferentes Que son desagradables O sea, mira One man, one yard Es diferente Pero es desagradable Two girls one cup Es diferente Pero es desagradable Entendemos, ¿no? Ha tenido fama Hoy has probado tú El pincho de changurro Eso es diferente Pero es agradable Son dos cosas Que son diferentes Pero una es agradable Y la otra es agradable Pero si existe Y tiene tanta fama El Two girls one cup Por ejemplo Por algo será Será porque a alguien le gusta Le... No, le gusta desagradar a la gente Pero no le gusta el vídeo en sí Yo creo O sea, yo, por ejemplo No... O sea... Me ha venido un poco una imagen A la cabeza O sea, hay gente que le gusta O sea... Sí, siempre habrá gente Siempre habrá gente Que le guste Pero... Ya Pero eso pasa en muchas cosas Pero la puta generalidad Es que no A mí me ha hecho gracia Lo que ha hecho O sea... Es verdad que ha sido Un poco raro Uno lo que ha hecho Pero... Qué guay Para mí Personalmente Eh... Es verdad que Den se ve que Ha soltado las rutinas preparadas Y tampoco es que haya soltado Muchas respuestas Bueno, sí Han soltado lo de... La primera respuesta Es buena de Den Lo que pasa es que la caga Hablando y diciendo No, no lo hago mejor que tú Es que hay que ser imbécil, tío No puedes decir eso Eso no sirve para nada No sirve para nada La respuesta esa Es como que Ha quedado inutilizada totalmente ¿Sabes? El cagadón Y la última respuesta Oye, mira Estaba gracioso en verdad Una referencia a Napon ¿Sabes? Como la misma referencia Que ha hecho el Napon A él En la primera ronda Sí Que bueno Es como que Controleta un poquito Pero ¿Qué pasa? Como Napon va full freestyle Y ha soltado dos rondas Bastante divertidas en verdad Yo lo considero como A ver Sin tener en cuenta Todo el trayecto En las batallas anteriores ¿Sabes? Yo viendo solamente la batalla Y digo Mira Con lo que ha hecho el Napon Ahora Da igual lo que se ha repetido Solo viendo la batalla esta Digo Con lo que ha soltado Está guapo En plan Lo veo bastante por encima de Den Pero porque el Den También es verdad que Me imagino ahí sonando Como un poquito Irregular en directo No sé por qué Sí porque no suena bien Porque en directo No suena como en los vídeos Pero ni de lejos Y ya se ve aquí Pero no sé tío O sea Lo de que esté Hecho de freestyle Este tío Si se preparase O sea Si este tío Está clasificado a la GBB Si se prepara La GBB Tiene muchísimas posibilidades De ganarlo Sí, sí, sí Porque el nivel de River En la última GBB Comparado con el nivel De Napon En la última GBB No está muy lejos Si se prepara a Napon Puede ser el beatboxer Más fuerte que hay En la GBB ahora mismo Si quitamos Si quitamos a Collapse De en medio Que no va a estar Y teniendo en cuenta Los beatboxers que van a entrar No veo prácticamente a nadie Capaz de ganar a Napon Si se prepara Entonces Eso vale Pero si vas de freestyle Te la estás jugando A muchas cosas Y tú tienes muchas técnicas Y muchos recursos Pero lo que estás haciendo Es repetir de muchas ocasiones Y otra vez el liproll Y otra vez La misma te No es el liproll Es la misma técnica del liproll Y la usas como transición Para hacer la misma técnica del liproll Cantas cosas Que están bien Pero de repente Dicen la frase de La frase esta Que ha dicho Que es la que le dijo Will Smith Al cómico este Los Oscars Lo de No te atrevas a hablar de mi mujer ¿Qué cojones? O sea Parece Parece casi como un chiste Entre ellos ¿Sabes? Y no me termina de convencer Ese tipo de cosas Tío Son cosas que te sacas de la manga Que las haces Para hacer una broma Que no tienen Que tampoco tienen gracia especialmente Que no tienen contexto Que no las entiendes Que no están estructuradas Porque si fuese Un beat Que haces con un build up Con no sé qué Con cualquier movida Vale Pero es que es una canción Que es simplemente Una ensalada de sonidos Y una ensalada de técnicas Que no llevan a ninguna parte ¿Sabes? No sé Pero yo también he visto que Hombre También lo que cuenta Aparte Bueno Todo lo que Lo que hemos comentado Es como también La actitud ¿Sabes? Porque tú a Anipo Por ejemplo Le ves ahí Echando cojones En el escenario O sea Tú le ves Full comodidad Y Den Pues se ha visto Un poquito Se le ve un poquito Nervioso Y yo creo que también El hecho de transmitir Tú la seguridad La confianza en ti mismo Con todo lo que ha hecho Es como que Buah Da igual Aunque la haya salido Un poquito irregular Se ha visto Que lo ha hecho Totalmente confiado Y sólido Más o menos Sólido Con el liquidito De sonido Ese es más lindo ¿Sabes? No me he entendido ¿Sabes? Y Den Es verdad Que se le ha visto Un poquito Que bueno Voy a soltar Algo Lo que tengo preparado Y quizás No le sale Lo mejor De todo Como querría El final De su última ronda Para mí Es lo que la prepara ¿Por qué? Porque pasa De tener una rutina Estructurada Una rutina Los mismos recursos De siempre Que Den No puede ganar Den No está preparado Para ganar una GBB Porque no tiene Recursos suficientes Al igual que Bokouda No podía ganar Una GBB Y al igual Que Inersa No podía ganar La GBB Porque no tiene Recursos Para ganar la GBB Y Footboxy Tampoco podía Ganar la GBB A nivel de recursos Comparándote Con Collabs Y con River Era prácticamente imposible Gente que tenía Recursos Para ganar La GBB Zeka Napalm Collabs River Y ya está Diría No sé si Trumbao Pero bueno Trumbao Ya sabemos Lo que le ha pasado Helium Lo dudo mucho Porque tampoco Creo que tenga Recursos suficientes Para llegar a una final De forma potente Es O sea Una de las cosas Más complicadas Es llegar Con recursos suficientes ¿Sabes? Zeka Si no perdía Contra Collabs La ganaba O no O no Porque tampoco lo sabes Porque tampoco sabes Cómo iba a llegar a la final Desde luego recursos tiene Pero una cosa que por ejemplo Le pasó en el mundial Y que le agradeció Es perder contra Paz Porque dijo Es que yo Si voy a otra ronda Yo no tengo nada que hacer Si hubiese sido top 4 Pero su batalla Hubiese quedado muchísimo Más abajo Porque no tenía nada Ya Había soltado todo Entonces Bueno Habría que verlo Pero a nivel de recursos Lo que hemos visto Es que Inersa No tenía suficientes Y Footbox Tampoco tenía suficientes Gis No sé si tendría suficientes Creo que no Ya le conocemos de sobra Y el resto Pues parecido Alem No sé hasta qué punto Tenía suficientes Se le podían hacer contes Y se le podía hacer cosas Porque el estilo de Alem Es muy definido Y así muchos ¿Sabes? Cero No creo que tuviese Suficientes recursos Y Koi Puede que sí Porque tenía recursos Diferentes Lo que pasa es que Bueno Cero se lo llevó No Cero perdió contra Dikoi Y Dikoi perdió Contra Kiko Contra River No Contra Footbox Contra Footbox Que también ganó Alexinho Quiero decir La cantidad de recursos Es complicada Y con Den Sabemos que los recursos Son muy limitados Pero dentro de los recursos Que tiene Los utiliza de una forma Impecable prácticamente Y está Entre muchas comillas Aprendiendo a cantar O sea Mejorando Como canta en directo Porque antes Porque hay veces Que mete unas desfasadas Antes hemos visto Una batalla que tiene Contra Vino Donde pega unas desafinadas Y unas desfasadas Que se te va la olla Entonces dentro de sus recursos Está bien tío Y los utiliza De una forma Aceptable Para que funcione Le hace ahí la medio respuesta En base a lo de You Can Roll Like This Que está también Gracioseta Que encaja un poquito Tiene la primera respuesta Donde la caga Diciendo eso Pero bueno Dentro de lo que cabe También se ganaron Yubis con pocos recursos Sí Hace cuantos años Porque recordemos La última es de Collapse Y la anterior es de Dillow Y nos vamos a Codfish Ahí se ganó con pocos recursos Pero en Codfish Había una ronda menos También es importante Y Codfish salió de la nada Y en la anterior Se la llevó en Apple O sea estamos Ya pasando Muchísimos años atrás Cuando nos vamos a la ecocis Es 2018 Estamos en 2023 Son 5 años de diferencia En 5 putos años Pasan 5 años Pasan muchas cosas Muchísimas cosas Joder si pasan cosas En 5 años Cositas Vale vamos a Vamos a ver Va a ser largo Lo de hoy Joder Va a ser largo No creo que pare mucho No creo que haga mucha falta Sobre todo en las partes De Naipom Es puro freestyle Así que tampoco tiene mucho más Pero vamos a ir parando En cositas Vale Un arranque bueno De estructuras Esto está muy bien Vale esto es muy inteligente ¿Por qué? Porque tú no sabes Si tu rival te va a tirar Una cover Que tú conoces Entonces directamente vas Y le haces una Y le haces una suya Esto solo lo puedes hacer Cuando es muy conocido Lo que hace Y la BBU fue Increíblemente conocida Y fue Donde Den empezó No empezó a reventar Porque quizás Fue con la world card De la GBB Pero fue donde ya Pegó ese despunte Y ya se empezó A conocer muchísimo más Entonces Es un muy buen recurso Es un recurso muy inteligente Por parte de Naipom Y esto seguramente Si lo tenía preparado Vuelve a sus técnicas Esto se lo hemos oído No sé en qué batalla Pero lo hay Es la wild card esto Ayer En la batalla de Naipom Contra Biskit Me dijisteis lo mismo Es la wild card No pero yo también creo que Bueno es como el estilo ya O sea Ya de por sí No 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 Este patrón Lo ha hecho En batallas anteriores Y si nos vamos a ver los vídeos Estoy seguro de que lo vemos En el vídeo de ayer Es la coletilla Es la coletilla Que tiene todo el mundo No porque es un drop No es una coletilla Bueno No es un drop No es una coletilla Keep my wife's name Out your motherfucking mouth Keep my love Like so Freestyle de kilo De kilo De kilo no De kilazo Pero es una ronda Relativamente aceptable Hay cosas que repite Y yo creo De rondas anteriores Para mí una muletilla No es lo mismo Que repetir un drop Esa es para mí La diferencia Ya Bueno pero es verdad Que a mí por ejemplo Me pasa muchas veces Que yo cuando hago free Salen las mismas mierdas Las mismas drogas A lo mejor Porque no se me ocurre Una puta mierda Por eso no te vas A una competi de free Para No se hace Las competis No se va de free Por dos motivos Primero Porque tenga coherencia Y segundo Para no repetirte Así de fácil Está bien tío Te callas aquí Te callas La puta boca O dices Easy Easy Ya está Aunque sea mentira Da igual Claro Y dice A nadie le importa Y la peña Pero no Dice Bueno no lo hago También como tú Y la gente No sé si es lo mismo Pero Te falta calles Te falta calles No le falta calles Te falta calles Te falta calles Tienes que ser cabrón Tienes que ser cabrón Para ver esto Pronto Es que va a ser No lo hago Sí, 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 sí Ese cierre Ese cierre la verdad Ese flamenqueo Es un poco raro Pero no se lo ha visto suelto No se lo ha visto suelto No, no, no No lo está Neipom está mucho más agredido No, pero él está ahí Está mucho más agredido Está como en su casa Como en su casa Y de él está ahí Pues se le ve ahí Un poquito nerviosete Algunas cosas que no le salen Del todo así Se le ve además ahogado Que a mí me pasa mucho Que cuando yo estoy nervioso En un escenario Y cuando veo que estoy Encojonado Yo estoy ahogado Estoy mal ¿Sabes? Y claro Neipom por ejemplo Obviamente las cosas Lo van a hacer con mayor calidad Pero porque él está Como si estuviera practicando En su casa De tranquileo ¿Sabes? Sí Y de él pues Por mucho que haya practicado Que tú estás nervioso En el escenario Da igual Lo mucho que hayas practicado Es como en un poco Y luego lo que dice De él tiene la estructura Pero está haciendo lo mismo Igual Sí, pero no O sea Tú vas a escuchar Un concierto de flamenco Y qué esperas escuchar Flamenco, ¿verdad? No esperas escuchar Tram and bass O no esperas escuchar Música electrónica O no esperas escuchar Rock and roll No, esperas escuchar flamenco Pues tú Cuando vas a escuchar a Den Vas a escuchar a Den Otra cosa es que Con los elementos que tiene Den Den haga cosas diferentes Y hace canciones diferentes En tona diferente Hace combos diferentes Con su recursos limitados Como pasa con Kim Que tiene 5 o 6 Kim tiene 7 putos sonidos El bombo, la caja Los platos El speed snare El sonido agudo El throat bass Y poco más No tiene más Pero con eso Hace diferentes rutinas Mi problema Con Napalm No es que haga Diferentes rutinas Con el liproll Es que repite Las mismas rutinas Hacer Eso te lo hace Una ronda Otra ronda Y otra ronda Eso no es lo mismo Que simplemente Cantar cosas diferentes Con los mismos elementos No tiene absolutamente Nada que ver Para mí por lo menos No tiene nada que ver Y ahí está el valor De la originalidad Y del uso De los recursos Los beatboxes Que con muy pocos recursos Llegan muy lejos Porque son capaces Mis No sabes lo que es una textura Tronco ¿Qué es una textura? Textura Es la palabra Que usa mucha gente Que no sabe lo que es textura Para justificar Su puta idea ¿Qué es una textura? ¿Qué es la textura De un sonido? ¿Qué es la textura? Mismas técnicas Diferentes texturas No Mismos Patrones Rítmicos Patrones De sonidos Combinaciones De sonidos De la misma forma Y mismo sistema No estamos hablando De que hagas el You can roll like this Like De que hagas el earthquake De que hagas tal Todo se basa En el mismo sonido Perfecto Te lo compro Válido Pum Pa'lante Otra cosa es Que me repitas Todo el rato Eso no me vale Otro puto ejemplo Para que entres en razón O no hace falta Que entres en razón Pero para el resto Helium ¿Cuántos sonidos tiene Helium? ¿Cuántas cosas diferentes Hace Helium? Con cuatro sonidos Eso no son texturas ¿Qué es una textura? Yo a lo mejor entiendo Que a lo mejor Se ofreirá A una cosa que haga Y tú dices Bueno A ver Sigue siendo lo mismo Sigue siendo un liprol Sí Es una evolución De ser liprol Sí Otra textura Pero Es que no es la misma mierda No Y aún así Repite el Lo repite Y lo repite En otra ronda Y repite exactamente El mismo patrón Con los mismos sonidos Una cosa es Que te mole Neipo Me flipa Neipo Me encanta Me parece brutal Me gustaba mucho más Cuando nací a freestyle Correcto Pero me encanta Y otra cosa es Que te mole lo suficiente Como para justificarlo De esa manera Que no pasa nada Que no pasa nada Porque esta peña la cague La caga todo el rato Y no hay ningún problema Vamos a seguir con esto Ahora vamos a seguir con esto Vamos a seguir con esto Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Minimalistic. Esto es muy desagradable. O sea, en mi cabeza, sé que habrá gente para la que es maravilloso, pero en mi cabeza, vuelvo a Vietnam. ¿Sabéis? Recuerdos de Vietnam. Oh, yeah. Ahí, 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 ahí. ¿Sabéis la escena del chino en... ¿Cómo se llama la película? Resacón en Las Vegas. Hangover. ¿Qué hace así? Pues es un poquito más desagradable. A Canadian classic, bro. ¿Cómo se llama la película? Resacón en Las Vegas. ¿Cómo se llama la película? Resacón en Las Vegas. Ha girado, cabrón. No se ha puesto a andar para atrás. Ha dado la espada al público en un segundo. Ese cambio que ha hecho... Ese cambio que ha hecho ya, para mí, ha hecho que pierda... O sea, es lo que para mí hace que pierda la batalla. Es un cambio totalmente aleatorio, que no lleva a ninguna parte, que no tiene transición, que te cambia completamente, te saca de onda, no sabes qué está haciendo. Lo de atrás se lo olvida prácticamente por completo. Lo digo que sale haciendo un free, ¿sabes? Venga, ¿qué melodía hago? Vale, hago este melodía. Vale, ¿qué drop? Lo primero que se ocurre. Pues para adelante, sí. Tiro con lo que sea y a tomar por culo. Y para mí ahí es donde pierde la batalla. Antes de eso, para mí, podía estar por encima y podía llevársela. Para mí la opción era que la perdí ese Den. Y la perdió. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado por la cabeza de Den ahora mismo? Vale, estoy tirando... He conectado una canción que no tiene nada que ver con un drop que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué cojones puedo hacer para arreglar esto? Tengo... ¿Qué sonidos tengo y qué recursos tengo? Tengo el In War Base. ¡Hostia! ¿Te acuerdas cuando estuvimos intentando hacer el drop de Napalm con el In... Voy a tirar eso. ¿Y cómo lo hago? Vale, pues meto ese sonido. Vale, esto en un segundo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado este tipo de movidas. Vale, meto eso en un segundo. Voy a meterlo. ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo hago? ¡Ah! You can roll like... Y ya está. Y lo tiras. Y a tomar por culo. Y te quedas tan ancho. ¿Por qué sé esto también? Porque es la única ronda que he visto que Den no ha cerrado. Que a nivel estructural es la única ronda que Den no ha cerrado. La única. Que yo recuerde que no ha cerrado bien. Bueno, aparte el campeonato canadiense donde se tuvo que enchufar el Ventolin en medio del stop. Sí, luego te lo enseño. Sí, hice un análisis de cada eso, se enchufó Ventolinazo y ganó la batalla. ¡Hostia! Y ganó la batalla. ¿Pero antes de terminar la batalla o...? En medio de la batalla. Ahora te lo enseño. A ver, está muy guapo. No me acuerdo contra quién era el tío, pero tengo una analítica hecha de eso y en todo. ¡Joder! Espectacular. Yo vi los comienzos de Den. Para mí eso. Para mí en ese momento pierde la batalla. O sea, para mí es justo que gane Napon. Pero Napon me está perdiendo la competición. Poco a poco. Porque se está repitiendo en muchos patrones que no tendría por qué repetirse porque tienes técnicas de sobra para no repetirse. Don't Stop with the Base Electro. Una que hace no sé cuánto tiempo que hace y funcionaría perfecta. Earthquake. O sea, tiene un disco. Ha grabado un disco. Ha grabado un disco con 11 o 12 temas. No puede hacer los 11 o 12 temas diferentes y ya está. Y con eso gana la batalla. Pero tú sabes, tampoco está soltando todas las competiciones. Ya, ya, ya. Pero quiero decir, recursos tiene de sobra. Pero bueno, quería pasar el rato a lo mejor. Voy a enfocarme. Voy a ir a hacer lo que me salga de los cojones. Sí, sí, sí. Puede ser. Y además tener el ego suficiente como para decir. Y es que encima voy a ir y la voy a reventar. Que es de puta madre. Es algo que envidio. Joder. Vaya confianza, loco. Para mí se la lleva justamente, pero para mí la pierde ahí. Sin más, no sé si quieres añadir algo. Yo opino lo mismo. Yo creo que es verdad que Den. Y si se lo hubiera visto a lo mejor más confiado. Si hubiera echado más cojones al asunto. Yo considero que Den podría haberse la llevado perfectamente. Lo que pasa es que Napon se ha estado paseando. Vamos. Es que la ha dejado. Vamos. Ha dicho. Yo estoy aquí en mi casa. De tranquileo. Soltándome un freestyle. Sin ninguna presión. Y ya está. Y Den pues se acojonó un poquito. Y bueno. Pues la ha sentado como la ha sentado. Pues nada. Hasta aquí. Analítica de 83 minutos. Un besito. Nos vemos en la próxima.